El segundo anillo del planetario Bueno, no es esa obra que imagina que en la ciudad no lo pasean en el futuro donde la gente ha pasado generaciones y generaciones y la gente ya ha olvidado lo que era el mar entonces ahora pueden recordarla con el sonido y la visualización del mar Ahora viene la mente